Ay, bueno, supongo que tendré que hacerlo Jamás imaginé que tendría que marchar Y mi destino averiguar Las cruzadas siempre han sido mi hogar Otras cosas yo quiero probar Será porque al final Cada pony su camino ha de encontrar Quizá algún día hay de probar Algo que me haga sentir Que me pueda distinguir Y así no sentirme que me quedo atrás Decíamos que nada nos iba a separar Tal vez estoy cambiando y me tengo que marchar Completa me sentía con nuestra amistad Siempre andamos juntas Pero yo quiero más Será porque al final Cada pony su camino ha de encontrar Quizá algún día hay de probar Algo que me haga sentir Que me pueda distinguir Y así no sentirme que me quedo atrás Como ya está Sí, 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 sí